Hola mi hermosura Hoy estoy aquí para relajarte, para ayudarte a dormir Con mucha, 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 mucha atención personal Para ti, para ti, para ti, para ti Para ti, hoy te pido que mires la pantalla, ok? Y ponte auriculares para escuchar mejor el audio de este vídeo Empiezo a acariciarte la cabeza, vale? Mientras tanto, puedes contarme cómo te ha ido el día Te escucho, ya sabes ¿Cómo estás hoy mi hermosura? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la hermosura más linda de todas? ¿Cómo estás? Cuéntame todo, cuéntame todo Estoy aquí para ti ¿Lo sabes? Y mientras me cuentes, sigo haciéndote este Suavecito, suavecito, masaje a tu cabeza, ok? Ah, entiendo Así que ha sido un día pesado, difícil Entiendo Y ahora te sientes estresado, cansado Tanto físicamente, cuanto emotivamente, emocionalmente Te entiendo Entonces, por esta razón, vamos a hacer una serie de respiraciones juntos, ok? Nos vamos a calmar, vale? Respira conmigo Una respiración profunda, por favor Bien, otra Ok, la tercera Ok, la tercera Siente como tu cuerpo se va relajando, ¿verdad? Bien Veo que estás en una posición cómoda Y esto me alegra, la verdad Porque yo quiero que tú estés bien, estés bien cómodo, estés bien relajado Bueno, para relajarte, estoy yo Ya sabes Mírame, por favor No te distraigas Te voy a hacer este pequeño masaje Que sé que tanto te gusta y te relaja Tanto te gusta y te relaja Te gusta y te relaja Te gusta y te relaja Y voy a hacer este masaje En tu frente En tu frente En tus mejillas En tu barbilla Y en tu nariz Y en tu nariz Y ahora Con mis uñas En una manera Muy delicada Muy, muy, muy delicada Muy, muy, muy delicada Voy a hacer Un scratching Suavecito En tus celas, ¿ok? Muy Delicado 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 Sigue mirando, bien Delicado, 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 delicado Ok, aún no cierres los ojos por favor Voy a hacerte un poco de tapping en tu carita Siempre muy delicado Mi objetivo hoy obviamente es relajarte, hacerte dormir Pero también quiero que por el tiempo de que estés aquí conmigo Que olvides de tus pensamientos y de tus problemas Este aquí conmigo, este es tu lugar seguro, ¿sabes? Este es tu lugar seguro Aquí estás seguro y segura Aquí no te va a pasar nada malo Nada, nada malo Nada malo, nada malo Nada malo Muy bien Te voy a poner un poco de bálsamo para labios Este, que es mi favorito Mira que lindos colores Ah, me encanta Ok Bien Este es muy 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 hidratante Y de hecho yo siempre me lo pongo Antes de ir a dormir, por ejemplo Bueno, yo me lo pongo también Siempre, pero Como ahora Otro poquito Otro poquito Ok Sientes Que tan hidratados están tus labios Ok Ahora Voy a relajar tu carita Tu carita, tu carita Con esta mini brochita Voy a tocar toda tu carita Con esta brochita Ok Así que, obviamente Te pido que mires la pantalla Ok Voy por acá Empiezo a tocarte Con esta brochita Esta parte De acá de tu cara Te da cosquillas Si Pero es relajante ¿Verdad? Ok Ahora En esta otra parte Ahora En tu frente Tu nariz Cuanto me gusta este tipo de relavación Y nombrar las partes de la cara En tus mejillas En la otra... En tu Motoraz En tu barbilla Y en toda tu cara Y en tus ojos también Y en tus párpados Bien Ahora voy a hacer un poco de Siempre en tu carita Mira que relegante Estima 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 Pero que linda carita que tienes Que linda carita que linda carita que linda carita Ahora Tengo otra brocha Para ser uno de mis trickers favoritos Voy a taladearte Para hacerte dormir Y voy a acariciar tu carita con esta brocha Estas listo Empiezo a tararearte Te voy a tararear varias músicas Tu favorita la voy a tener Tu favorita y mi favorita La voy a tener para el final Así que empiezo Con una Música Con una canción Que últimamente la estoy escuchando un montón Y es La canción De Del anime Me son y Goku Me son y Goku Me son y Goku Me son y Goku Que si no lo has visto Te lo recomiendo Total Y Te lo recomiendo también Bueno Si me sigues sabes que yo soy una fan Super fan De Inuyasha Y de Rama Rama Medio Me son y Goku Es de la misma Autora De la misma mangaka Así que Me encanta Y es de la misma Autora También De Lamu Así que Tienes que verlo Me son y Goku Es un anime Top 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 Y te voy a tararear Una de las canciones De este anime Estas listo Tienes que ver HUM 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 H Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz